ay catarsia con la mujer que tu me viste ella solo era una amiguita mía perdóname así que yo yo tengo que decir que ya nunca va a tener la idea yo soy policía también Está bien! ¡Pues está bien, Manny! ¡Está bien! ¡Ahora mi tuyo! ¡Qué no digo! Código hambre, código hambre... Tengo 8 pechosos de tetaro... ¡Código hambre! Este es un momento de cañina, me faltan 30... Yo voy allí ahora, el ganador de Pablo... Aunque hay más... Código hambre, código hambre... Mándeme la coordenada Copiado, copiado Al izquierdo de la derecha Código hambre, código hambre A ver, hay delincuentes que yo agarre Le guarda y mira Para que no sea delincuente Ya le siempre me pasa lo mismo Es verdad que mami me dijo que Que si yo no estuviera en la casa me va a dar una pera Y yo dime ¡Sanchi! Dime mami que que ya te encontraron No, no, a mí no me encontraron Lo que pasa es que mi mamá me dijo que yo no estaba en la casa Me va a dar una pera Toma, dile mami que yo no voy a jugar más ¡Ah, está bien! Ahora sí, mira, que yo soy ladrón Vamos al del mundo Me voy a robar toda la gallina con mi pinche ¿Dónde será que hay gallina? Vaya es que está Todos los ganados de gallina se van a joder conmigo Aquí si ningún policía me va a ver Pero veidá que yo soy policía No veo delincuente todavía Ay, pero mira a Chanchi allá El robo a matar Lo tenemos, sospechoso Mire usted, Chanchi ¿Qué usted está haciendo en esa propiedad privada? Ah, patrón, ¿cuándome la mía? Déjala por un tradero y váyase de ahí Ah, usted la está aportando y respeta la autoridad Usted queda detenido por la autoridad de Marquilio ¿Qué tiene este, joder? Queda detenido por la autoridad de Marquilio Párense ahí Tú verá, me le puede viajar Queda detenido Ya me lo puse yo mismo le puse Un topo calicero Uéjeme, me lo acopé Yacho, me caí Tú se caíste y yo te agarre Mira este delincuente ¿Dónde está su compañero de robo? Yo no sé de nada, patrón Yo creo que ahí está para su casa Ah, pero usted está de mentirosa y de jaulador Guata y presa es para siempre ¡Vámonos! ¡Ajá, se mamó! Yo soy el mejor policía A mí me gusta jugar este juego Y yo soy el mejor ladrón ¡Vamos a seguir jugando!